Gianfranco Marconi, qué honor poder estar contigo en vivo porque... ¿Cómo estás María Jesús? Muy bien, la última vez estuvimos vía Zoom nomás, un sábado, lo recuerdo. Y ahora, bueno, la información la amerita. Ese fue el día que me equivoqué y te dije María José. Sí, exactamente, pero bueno, ahora me dice María Jesús, perfecto. María Jesús, sí. Oye, ¿qué postal más hermosa la cordillera? Bonita cordillera tenemos el día de hoy, más de un metro cuarenta de nieve, en sectores cercanos a los 2.800, 3.000 metros sobre el nivel del mar, así que una condición que va a continuar esta semana, hoy día tenemos esa ventana que nos permite hacer algunos trabajos quizás en sectores cordilleranos porque ya mañana llega el nuevo sistema frontal que hoy ya está en el sur del país, en Temuco, en Valdivia, una banda frontal está cruzando esa zona y estamos expectantes a la llegada de este nuevo sistema frontal el cual ya va a comenzar a dejar precipitaciones mañana durante el día en el centro sur y hacia la noche ya van llegando a la zona central de nuestro país. Expectante, como dice nuestro generador de caracteres, ¿podría caer niva en Santiago este viernes? Ayer tuve la posibilidad de conversar un poquito con Gianfranco y le pregunté por algunas comunas, como Ñuñoa, ¿a qué me preocupa? ¿Nieve podré tener o no? Podríamos tener algunos sectores precordilleranos, yo creo que más que precordilleranos porque de hecho el evento pasado ya dejó precordillera, dejó en San José de Maipo por ejemplo, ahora yo creo que hablamos sector oriente, incluso podríamos hablar del centro. Vamos a revisar justamente una gráfica que tenemos preparada la cual nos muestra la condición del día jueves en la mañana. Este es el famoso modelo windy que a mucha gente le gusta mirar, es un solo modelo, una opinión, nosotros siempre nos basamos en más herramientas, pero te dice más o menos hasta dónde podría llegar, no la nieve como tal, pero sí algo de agua-nieve quizás. Y es bastante, a mi criterio, sobredimensionado lo que podría pasar, pero marca más o menos Quillota, bordeando Casablanca, el sector poniente de la región metropolitana, Melipilla, por ejemplo, pasando también más al sur, pasando Rancagua, Codewa, Hospital, Buin. Bastante lo que muestra este modelo. ¿Cuál es la opinión por lo menos que tengo yo? Es que sí vamos a tener yo creo que algo de nieve en el sector precordillerano y en el sector oriente de la región metropolitana, es decir, más o menos por acá, podría llegar quizás a Colina también en el sector norte, bordear el centro capitalino, yo creo que tú me preguntabas por La Reina, por ejemplo. Le han preguntado por Lovanechea, por Ñuñoa también, bueno, Ñuñoa está como en el límite, Macul también, yo digo que sí, y hay dos posibilidades. Uno, lo que muestra esta gráfica que es la madrugada de jueves y hay otra posibilidad en la madrugada de viernes. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que la de la madrugada de jueves, la de la madrugada de viernes mejor, es de menor temperatura, por lo tanto trae una posibilidad mayor, pero en la madrugada de viernes ya va a quedar menos agüita, y necesitamos dos condicionantes para que haya nieve. Una, que haya nubes con potencial de precipitación y dos, que haya una temperatura muy cercana al cero grado. Entonces, como la probabilidad mayor es el viernes de temperatura bajita, pero todavía va a quedar poca agua, dependemos de eso, que esté lloviendo en ese momento. Si es así, podría caer algo de agua nieve o nieve, pero la posibilidad mayor yo la veo el jueves, que por más que la temperatura es levemente más alta, levemente más alta te digo entre 1 y 3 grados sobre cero, que ya es posible que caiga nieve, pero la potencialidad de precipitación es mayor, así que yo diría que entre la madrugada de jueves podría caer algo de nieve, y luego entre la noche de jueves y madrugada de viernes esta es la segunda posibilidad de tener también algo de agua nieve y nieve. No creo que sea como la del 2017, que cayó hasta más allá de la cordillera de la costa, hasta Casablanca, en la región de Valparaíso, muy cerca de sectores costeros, y con 50 centímetros de nieve en el sector oriente. No creo que llegue a ese nivel, pero sí podríamos tener nuevamente una nevada en comunas, como decíamos, Lovanechea, La Reina, Peñalolén, San José de Maipo, con mayor razón, ya cayó el otro día, Machalí, en la región de O'Higgins, Los Andes, San Felipe, en la región de Valparaíso, y quizás llegue, como tú dices, a tu balcón, ahí en Ñuñoa, y probablemente pueda caer en Santiago Centro también, en Plaza Italia, en Providencia, algo de agua nieve, y no podemos descartar también la nieve, porque el punto de inflexión es muy pequeño, entre el agua nieve y la nieve pueden ser unas décimas de grado solamente. Bueno, es una de las postales, y algo lindo que nos deja el invierno, yo me declaro, y tú lo sabes, veranista todo el rato, pero claro, el invierno nos deja esa postal, y se nos viene el frío, la lluvia. Se nos viene el frío, y eso sí, se viene harto después de este sistema frontal, María Jesús. Vamos a ver la otra lámina que tenemos preparada. Vamos a ver. Ahí tenemos justamente lo del día viernes, que es muy similar, es muy similar, pero como te decía, la diferencia de esta, que el borde de nieve más o menos lo muestra en el mismo rango, pero la diferencia es que a esta hora, cuando ocurra esa temperatura muy cerquita del 0 grado, ya va a quedar muy poquita agüita, que es primir de las nubes, entonces por eso la potencialidad la vemos mayor para el día jueves, porque el día viernes ya el frente va a estar en retirada, quizás algunos chubajos, y como te digo, necesitamos esas dos cosas, sí o sí, no es como el granizo, el granizo tiene que estar en la nube que lo produce, pueden haber 30 grados, no está ni ahí la nube, y te va a dejar el granizo igual, pero acá necesitamos precipitaciones, y necesitamos temperaturas muy cerca del 0 grado, que se pueden dar en esos dos instantes. No sé si, Cata, tenemos la imagen satelital también, para mostrar justamente el estado en este momento del sistema frontal, dónde está, dónde va a llegar, y cuándo podría llegar también. Bueno, mientras vemos esa gráfica, preguntarte, porque oficialmente aún no parte el invierno, falta para que eso ocurra, pero ¿cómo se nos viene el invierno, crees tú? El invierno, bueno, estamos en invierno ya, estamos en invierno, sí, estamos en invierno ya, me refiero que, claro, yo creo que está cada vez más establecido, podríamos decir, en lo que es la zona central de nuestro país, es difícil precisar, María Jesús, cuándo va a ocurrir a lo mejor una inflexión, de tener un invierno más como teníamos antaño, y yo creo que estas dos semanas se ha notado, o cuándo va a cambiar, porque lamentablemente con el tema de la crisis climática, últimamente nos vamos a dar cuenta, que claro, viene una semana, vienen dos semanas, que uno dice, oye, volvieron los años 80, pero después se desinfla, exactamente, eso en realidad es bastante difícil de precisar, se me cayó el carnet entonces, con ese, sí, un poquito, bastante difícil de precisar, al menos hasta, este es el último evento que viene en los próximos días, de ahí viene una ventana, bastante amplia, de al menos unos cinco días, sin precipitaciones, lo cual indica que bueno, va a servir bastante para realizar algunos trabajos, sobre todo en sectores cordilleranos, mira, ahí tenemos la banda frontal, que está cruzando en este momento el centro sur, que está dejando algunas precipitaciones, principalmente, yo diría que desde la región de Ñuble, más o menos va a caer hoy día algo, hasta la región de los lagos, en el extremo austral, ojo, mucho frío, ayer hubo menos 18,8 en Puerto Natales, menos 18,8, hoy día menos 14, se están llevando mucho frío en el extremo austral, y algo de nieve también, y acá en esta imagen no alcanza todavía a aparecer, pero ahí después de, vas para el lado de esta y tú, por detrás tuyo, por ahí está el sistema frontal, ahí está, ahí, tú eres el sistema frontal, vas a comenzar a entrar, y ese va a entrar mañana ya al sur del país, a la zona centro sur, y en la noche recién, ojo, porque personas me han preguntado, ya mañana que no empieza a llover, yo creo que mañana en Santiago, debería ser después de las 20 horas, más tiradito hacia la noche, comenzar de a poco, siendo lo mayor en la madrugada del día jueves, la mañana del jueves, para luego variar a Chubasco, y todavía poder caer algo, hasta las primeras horas del día viernes, y en cordillera, al menos hasta mediodía del día viernes, muchas personas están pensando, ¿cuándo puedo subir a la cordillera? A mi criterio, el mejor día sería el sábado, porque va a ser un día ya más despejado, con el cielo despejado, quizás los caminos un poquito más abiertos, mucho frío, pero si no eres experto, es mejor ir un día que no esté nevando, a un día que esté nevando a sectores cordillera. Oye, uno que se queja con el frío acá, y como están acá, es peor. Sí, pero ojo, que el sábado en Santiago, podríamos amanecer con temperaturas mínimas, entre los menos 2 y menos 4, ya claro, no son los menos 14 y menos 18 puertas natales, por supuesto. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias.